Bueno amigos, todos contra mi con la motito nueva Esta moto que metieron que es como la Bati, pero no es la Bati, es nueva, está amaneciendo Así que vamos a jugar de día, que se vea todo bien La peña va con coches de la calle, ahí veis, van lentito, pero bueno Hay algunos coches que corren más que la moto Y nada amigos, pues que sea lo que Dios quiera, voy con un casquito antibalas No he comprado blindajes Bueno, no me hacen falta los blindajes gente, no me hacen falta los blindajes gente, la verdad Soy demasiado bueno para necesitar un blindaje en mi cuerpo El blindaje son mis músculos El blindaje son mis músculos amigos, vale Vale, estoy fuera del radar, estoy fuera del radar, o sea no, además con la moto no creo que me vean, ¿no? Chicos, os recuerdo que no podéis tirarme, tenéis que tener cuidado conmigo Vale, 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 vale Las normas son las de siempre con moto, que supongo que os acordaréis No podéis tirarme, hombre, ¿qué tal? ¡Fragmod! ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¡Eh! ¡No se le pese peleándose! ¿Qué coño? Vale, un momentito que ponga esto bien la cámara Vale Vale, pues están todos en la playa, eh Despierten gente ¡Ah! Ahora todos venís para acá ¡Hostia! ¿Y cómo sabéis que estoy aquí? ¿Y si no vale a hacer metagaming? ¡Expulsados todos! La madre que los parios, se dan todos la vuelta, ¿sabes? Tantos con el directo así Jugando y viendo el directo, tío, los desgraciados, ¿sabes? No pasa nada, gente, no me importa el metagaming Bueno, sí que me importa, chupadme los huevos El que haga metagaming, chupadme los huevos Vale, con la calma, amigos Están todos muy esparcidos Pero por la zona que yo estoy yendo no hay nadie Sí que es cierto que con la moto tengo que tener mucho cuidado Porque en el PC que veo, pum En el PC que tengo que esquivar Porque si no me muero En el PC que veo, lo esquivo Lo esquivo Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo ¡Valando! ¡Estoy calentito! ¡Estoy calentito, amigos! De verdad, esto lo gano por mis cojones Estoy calentito, estoy calentito, estoy calentito Estoy bien calentito Vale Vale, viene Gabu por aquí Calmo, giramos por aquí Este motor aquí volaba mucho, ¿no? ¡Uf! 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 Cuidado, cuidado, cuidado Cuidadito, cuidadito ¡Jijiji! Vale Vale, esta no se la esperaba nadie Vale Vale Voy a confiar en que tengan mala puntería A ver, lo que ha hecho Pulse no vale, eh O sea, no vale Pero voy a confiar en que tengan mala puntería, bro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me parto los cojones! No me lo puedo creer lo que acaba de pasar, tío De verdad que me parto los... Cuidado que me muero Me parto los cojones, de verdad Bro, vaya manqueada que vais a hacer, eh De verdad, o sea, vaya manqueada Acabas de hacer mis compas, eh O sea, solamente tienen que darle al triángulo Para bajarme de la moto Y uno le ha metido un puñetazo a otro Que estaba al lado mía Bueno, esto es espectacular Esto es espectacular, amigos Vale, voy a coger mi maravillosa y fantástica pistola Perforante o lo que pueda ocurrir Vale, los tengo a todos detrás No puedo caerme, por favor ¡Pulse! Cuidadito A ver, lo que ha hecho Pulse realmente... A ver, ha saltado desde Cuenca Tampoco yo que me quisiera tirar, ¿sabes? Un poquito de invertido aquí Para vacilar un poquito Girito Cualquier día me van a explotar la gasolinera en la cara, eh Cualquier día me explotan la gasolinera Y se me va a quedar una cara de tonto, tío Vale Los tengo por todos lados ahora, eh Vale, vale, vale Vale Bien, 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 bien Vale, dale, dale A ver, el riesgo aquí es comerme algo, tío Es que el riesgo... A ver, obviamente que me metan tiros y me maten, ¿no? Pero es que me puedo comer cualquier cosa Y me caigo, me voy a la mierda, eh, mira ¿Habéis visto cómo el NPC iba para la derecha y ha cambiado para la izquierda? ¿Justo cuando ya iba por la izquierda? No, no, ha sido tocho, eh Oye, oye, ha sido loco, eh Ha sido loco, eh Iba el NPC a girar para la derecha Y cuando he girado yo por su izquierda A girar el NPC para la izquierda Hermano, ¿qué está pasando, bro? Lo digo muy en serio ¿Qué está pasando? No lo entiendo Es que no lo comprendo, tío De verdad Hay como un magnetismo para que los NPC te la líen, eh Vale, vale, vamos muy bien, eh Yo soy tonto, yo de verdad Nada, si es que tengo problemas Yo, 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 yo tengo problemas, bro Te lo digo, yo tengo problemas Sí, coge la moto en primera persona, Dani Para darle más ímpetu a tu cagada Vale, vale, igualmente Come, come ya, come ya, come ya, come ya Come ya, come ya, come ya Vale, vale, vale Nada, es que soy tontísimo, bro, de verdad Es que soy la persona más tonta del universo, posiblemente Vale A ver, aquí hay un, aquí hay un agua Pero yo creo que puedo saltarlo con la moto No, yo soy gilipollas, de verdad No, no, es que soy gilipollas De verdad te lo digo Viene, viene, viene Viene uno, viene uno Estoy muy tocado, viene uno No, estoy muy tocado, estoy muy tocado Estoy muy tocado, me va a matar Gente, estoy muy tocado, necesito comer Come como un loco, come como un loco Vale, comió, comió, comió No, el del micro subfusil Ay, el del micro subfusil Hostia, Dani, mira Pero mira que es fácil entrar Me cago en la moto de mierda Esto es un perro muerto loco La moto esta, eh Come, 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 come Un cigarrillo te va a fumar, tonto Come Vale, comete el cigarrillo Vale, amigos, estoy aguantando No quiero mirar ni el tiempo que me queda Voy a tirarme un fuera del radar para regalarme un poco Lo necesito Vale, ocho minutos, me quedan Fuera del radar Vale, estoy buenísima Estoy buenísima del radar Estoy buenísima del radar Estoy buenísima del radar Estoy buenísima del radar Vale Vale, 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 vale Vale, vale Tanto detrás, tanto detrás Por delante ni nadie Corremos, corremos, corremos como un loco 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 Hostia, como me caigan me muero, eh No, para allá no, para allá no Para allá no, para acá Para acá, para acá Para la playa no quiero ir Por Dios, con la moto menos Amigos, 7 minutos 30 7 minutos 30 Ojo que Ojo que lo ganamos, eh Ojo que no va mal la cosa, eh Vale Vale Vale, tengo un poquito de hipo Eh Voy a seguir Es que no sé si Ya sé, ya sé, ya sé Voy a meter por aquí Por las calles estas de aquí al fondo Aquí me van a encerrar, eh Hostia, aquí me van a encerrar Pero tela, eh Cuidado, amigos Mira el minimapa Vienen todos esparcidos por todas las zonas Me los voy a encontrar por todos lados Voy a tener que hacer aquí malabares Para escaparme De verdad Es que veo un precipicio Y me tiro de boca Yo no sé qué tengo, bro Veo un precipicio Y digo Hostia, qué ganitas de morirme ¿Sabes? Me tiro de boca Es que no lo entiendo A ver, amigos Por favor, concentración Tengo miedo Vale, sigo por aquí Corre, corre No No, me tengo que meter ahora aquí a la izquierda, eh A la derecha muchísima peña Izquierda No puedo subir No, 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 no Lo tengo encima Lo tengo encima La farola La farola de mierda La farola de mierda Hostia, de verdad, bro No, de verdad, gente Qué asco Qué asco De la farola de mierda Hostia ¿Quién ha puesto ahí esta farola? De verdad Está a los saltos muy bien alumbrado Desarrolladores No hace falta Esa farola ahí No hace falta Ya podéis venir a por mí, amigos A ver Lo suyo sería Es que lo suyo sería Pillar un lindaje, tío Lo que pasa es que no lo pillo nunca Porque soy medio bobo A ver ¿Me ha tirado un fuera del radar? A ver Espérate Me están disparando ya, hermano A ver Si me tiro un fuera del radar No me ven ¿Sabes? Tienen que rolear, bro Me da igual que hagan metagaming Tienen que rolear, hermano Ah, es que no me lo puedo tirar Porque faltan 50 segundos Vale, vale, vale Perfecto Perfecto, amigos Vale, tengo 50 segundos Para despicharlos un poco Tirarme un fuera del radar Comprar el blindaje Y ganar la ronda ¿Qué os parece? A mí me parece fantástico Hostia, bro Que estamos al suelo Que la moto ahora ni Ok Ok, me dice el Esther Le voy a cagar en el pecho Vale, calma, calma Me da tiempo, me da tiempo Calma Estoy muy tocado, eh Estoy muy tocado Es que con la lluvia es muy difícil Es que me cago en mi suerte Me pongo a jugar un todo contra mí Con la moto Y empieza a llover, hermano Es que me cago en todo, eh Y verá tú que van a quedar hasta truenos Vale, por aquí Con la calma Le pego un telefonazo A mi coleguita Lester No hay por aquí tienda de armas, ¿no? Vale, fuera del radar Tienen que rolear, eh Bro, no sé dónde están las tiendas de armas, hermano De verdad te lo digo Es que no sé dónde están Es que no sé dónde están, hermano Vale, me meto por aquí Para no encontrar más gente de cara Vale, veo una tienda de armas Veo una tienda de armas Este me ha visto a mí también Rolen, amigo Rolen Rolen No vengas a la tienda de armas directamente Tonto Como me mates Es que te expulso, hermano El no te viene a la tienda de armas directamente ¿Sabes? Esto es increíble, hermano Rolen Gente, estoy fuera del radar Rolen Vale Como estén todos fuera de la tienda, bro De verdad que me pongas pulsa aquí A 45.000 Nos vamos, gente Nada, la verdad Hay un chaval que llega y me tira la moto En plan Y no ni me mata, eh Pero coge y me tira la moto No entiendo nada, pero Vale, tenemos blindaje, amigo Que es lo importante No creo que me encuentro un PC delante Justo cuando quite el menú de pausa, ¿no? Vale Eso es Vale, tengo detrás a Bastriz Calma La ganamos, eh La ganamos ahora, sí, gente Con los Con los blindajes, bro Yo creo que sí, eh ¿Cuánto queda? 12 minutos todavía Pero si esto acaba de empezar Ay, Dios mío Ay, mamasita Qué rica que estás Me encanta tu culito Perdón, perdón Perdón Hombre, Gabo ¿Qué tal? Gabo, ¿qué está haciendo ahí, hermano? No juega, ¿no? Vale Vamos Vamos Hostia, esta moto corre con un cojón Mira cómo salta, eh Mira, mira, mira Mira, 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 mira No, es que cuando hace el caballito esto corre como un condenado, eh Es que mira cómo va de rápido, ¿eh? Dime que la moto sale de ahí Dime que la moto sale de ahí ¡Los vamos! ¡Seguimos, gente! ¡Seguimos, gente! Me va a darle un poquito de emoción, amigos Se me llega a quedar la moto entre dos palmeras Y me meto el DualSense por el culo Me meto el mando por el culo, de verdad te lo digo Se me llega a quedar ahí, no puedo pillar la moto Porque se me ha quedado aparcado entre dos palmeras Y te prometo que un joystick almeno termina dentro de mi ano Así es claro, te lo digo ¡Nada, gente! ¡Tenía ganitas de ponerme moreno! ¡Tenía ganitas de ponerme moreno! Bueno, lo que acabo de hacer, de verdad O sea, lo que acabo de hacer Madre de Dios Santísimo de la Virgen No, 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 Madre de Dios Santísimo de la Virgen Me viene por aquí uno, eh Me lo voy a encontrar en la entrada, Dios ¡Uf, qué susto! Tengo miedo, tengo muchísimo miedo Tengo muchísimo miedo, tengo muchísimo miedo, de verdad Me están dando, me están dando Por aquí, por aquí a los coches les cuesta Por aquí a los coches les cuesta Calma, 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 calma Calma, 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 calma Vale, por aquí también les cuesta Vale, me bebo un cigarro O sea, un Coca-Cola Ahí está Me bebo un cigarro Vale Me he hidrato bastante el cigarro, la verdad Vale, ojo para acá Tengo los coches detrás, tengo los coches detrás Me están reventando el culo Cuidado, me acaban de meter un tiraco Corre Daniel, corre Daniel, corre Daniel Me están metiendo, me están metiendo Me están metiendo, me están metiendo Me meto aquí a la derecha, no se lo esperan Sigo, 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 sigo Me bebo otro cigarro, espérate Vale Vale, vale, vale Tengo la vida al máximo, eso es Un blindaje, un blindaje, un blindaje Un blindaje entraba bien, eh Un blindaje entraba bien Es que tengo que conducir mientras me meto Chicos, esto no tiene buena pinta, eh Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí, gente Tengo que salir de aquí No me puedo quedar en el aeropuerto, de verdad te lo digo Tengo que salir de aquí ya Siempre que me meto por aquí muero, bro Ay, de verdad Vale Nueve minutos, nueve minutos Va, 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 va Salta No es lo que me caiga de... No es lo que me caiga, ¿no? Vale, menos mal, menos mal, menos mal Sigue Daniel, sigue Daniel Sigue Daniel, sigue Daniel Corre, 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 corre Corre como un loco, corre como un loco Corre como un loco, corre como un loco Corre como un loco Madre mía, de mi corazón Aunque mal lo estoy pasando, tío Con los NPCs de mierda, eh Corre, 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 corre Vale Concentración, no me puedo chocar, de verdad Si me choco es que me voy a la mierda, hermano Vale, vale No sé ni dónde están Ahora mismo simplemente me centro en correr De verdad Es que me centro en correr como una rata Vale, están súper alejados Pero vienen todos dispersados como locos, eh Y al final no puedo salir de los santos Por lo tanto Me van a terminar encerrando Cuidado Payato recto No sé qué decirte, pero bueno Sí, yo creo que sí Yo digo sí, eh El camión se cambia de De carril De manera sospechosa, eh No era que me choque, ¿verdad? Lo estoy pasando muy mal, gente De verdad Lo estoy pasando muy mal, de verdad Corre, 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 corre No te cambies de carril No te cambies de carril No te cambies de carril Eso es Nada, me estoy metiendo en la playa, amigos Vale, vale Me estoy metiendo en la playa Pero me da tiempo de salir por arriba Me da tiempo de salir por arriba No hay nadie aquí, eh O sea, los tengo encima Un fallo y me pillan, pero Y yo, de verdad El coche ese que me ha pasado A 200 kilómetros por hora Por mi boca, bro Ay, Dios mío Nada, me pillan Me pillan ahora sí Nada, los tengo encima, tío Los tengo encima, primito Corre, 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 corre Como un loco Corre, como un loco Corre, como un loco Uff Uff Y la mínima, pa, eh Tengo un tío detrás, eh No me puedo chocar No me puedo chocar, por favor Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube Izquierda Vale, vale Tengo una distancia bastante guapa, eh ¿Cuánto queda? 6 minutitos Fue un fuera del radar Un fuera del radar Entra ahora de loco, eh Aquí En estas zonas tan Con tantas calles, tío Vale, fuera del radar Vale, no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Pero me viene un tío de frente, eh Me viene un tío de frente, amigos Que sea lo que Dios quiera que sea Vale, vale, vale Estaba fuera del radar Entonces se ha quedado topillado, ¿sabes? Uff Vale Lo tengo a la izquierda, lo tengo a la izquierda Para la derecha, para la derecha Para la derecha, que es un loco Vale Tengo problemas Tengo problemas Tengo problemas No tengo ningún tipo de problema, gente Seguimos Hostia, la distancia que les tengo cogida, eh Es que estoy conduciendo como un loco, eh Estoy conduciendo como Como un enfermo, eh No me pilla ni Dios No me pilla ni Dios No, quítame la cámara esta ¡Quítame la cámara se quita! ¡No me ha dado! Ay, de verdad Nada, tengo un tío atrás Tengo un tío atrás 4 minutos 45 4 minutos 45 Vale, vienen todos en fila Nos están dispersando, amigos Vienen todos en fila Y por eso me los estoy bailando Nos los estamos bailando un poquito, la gente Vale, los tengo cerquita, pero Aquí no hay nadie No creo que me spawne ningún coche, ¿verdad? Y me mate de manera extraña Sería algo que sinceramente no podría imaginar Y me parecería súper extraño que sucediese Vale, ahora para allá Ahora para allá, ahora para allá Lo loco, ahí está Está hecho, gente Hostia, me da tiempo a pedirme un Luxor, eh Me da tiempo a pedirme un Luxor, gente Hola 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 Se pasaba Hostia, ¿cómo se llega al aeropuerto, hermano? Llevo 45 años jugando a esto y no sé cómo se llega al aeropuerto, primo Hostia, no sé si por aquí No sé si lo estoy haciendo bien, eh No, no lo estoy haciendo bien, eh, gente Lo mismo me arrepiento, eh Me la estoy liando, eh No, no, no Me la estoy liando, bro No estoy llegando bien al aeropuerto Nada, la estoy liando La estoy liando, pero Pero, pero de locos Nada, me voy, me voy, me voy No cogemos avión No cogemos avión, me voy, me voy, me voy No cogemos avión ni de coña, bro No cogemos avión ni de coña, gente Es muy arriesgado Es muy arriesgado coger el avión Bro, los tengo encima, hermano Nada, los tengo Abrime la puerta, 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 ¿Esto es un control policial o qué pasa? Vale, calma, calma, calma Amigos 2 minutos 38 Me podrían haber reventado ahí Me podrían haber reventado Pero no lo hicieron No, lo tengo encima, lo tengo encima No me quiero caer ahora, por favor Por favor No me quiero caer ahora, por favor De verdad te lo pido, eh No, no, que esto es... ¡Esto es mar! ¡No! Me iba a tirar al agua, pero sí, gilip Me acaban de meter un tiraco, eh Me iba a tirar al agua, gente ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo que tener problemas mentales, te lo digo en serio, eh Me lo meto, ahí está Nada, nada, calma, calma, calma El chaval, había un chaval que casi ni me dispara, eh De lo pasmado que se ha quedado Ha dicho No me puedo creer que Dani sea tan tonto que se va a tirar al agua Ni le voy a disparar Que se mate el solo Pues, amigo, yo diría que esto está bastante controlado, eh Diría que está bastante ganado, eh Tiene que ser una broma Esto tiene que ser... No, 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 no Estoy hablando más en serio que nunca Tiene que haber un... Tiene que haber un... Un administrador de Rockstar, bro Que está viendo el directo Hermano No me lo puedo creer ¿Quién le voy a dar? Tiene que haber un ventilador de Rockstar te